¿Cómo se fue modificando la capital del país? ¿Qué desapareció y qué permanece en el primer cuadro de la ciudad? Es lo que podremos ver en la muestra Ciudad de los Palacios, Memoria de los Espacios Urbanos. La exposición en Museo Sumaya de Plaza Loreto también celebra 30 años de este espacio a través de los fondos del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim. El patrimonio que detona el título de la muestra de Guillermo Tobar de Teresa, uno de los impulsores del rescate que llevaría a conformarse una fundación tan destacada como la del Centro Histórico y que nos llevó a la revitalización, a suma de esfuerzos. A través de más de 200 objetos podremos conocer un pasado glorioso de la Ciudad de los Palacios, hoy conocida como Ciudad de México. La muestra tiene más de 120 autores en fotografías, documentos, que se abre como este libro al pasado, a esa mirada dentro del Festival Fotos Septiembre a rescatar nuestras memorias. Y en este sentido, la fotografía como documento, como detonante y al mismo tiempo una pulsión de denuncia a esos edificios que no se conservaron más por decisiones a veces políticas, otras por los propios sismos, otras por capricho, otra por no tener una jurisdicción que reglamentara. A través de esta exposición es como dar un paseo por el pasado. Yo diría desde 1523, los 23, 24, cuando se empieza a reconstruir la Ciudad de México hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, con una ignorancia extraordinaria de todo lo que se ha perdido. Los mexicanos somos muy destructores y se muestra aquí la cantidad de destrucción que hubo en el centro histórico, pero sin embargo queda mucho. El convento de San Francisco, hoy fragmentado, la transformación que ha sufrido el Zócalo, la desaparición de viejos palacios y sitios como las vulquerías, se pueden ver en el Museo Sumaya de Plaza Loreto. Hay algunas fotografías en donde se ve cómo en el centro histórico había que cruzar las calles inundadas. Eso es increíble. Cómo se pagaba para que lo transportaran a uno en esas calles inundadas. Y si ustedes caminan, por ejemplo, por la calle de Madero, hay una referencia que es como un león que es la esquina que dice hasta aquí llegó la inundación y uno dice es más de metro y medio. ¿Cómo sería esa gran inundación de 1629? Noticias 22, Alberto Aranda.